El señor vicepresidente ha mejorado la producción en el país a través del cambio de matriz productiva, nos ha inyectado mucha esperanza y todos estamos trabajando para ese fin, aparte de eso que se ha dedicado justamente con la obra hídrica a potencializarla y ese es un factor importantísimo que el Ecuador necesitaba. Ahora ya podemos ser exportadores de energía cuando era un problema grave que tenía el país y de esa manera no se podía proyectarse, especialmente en la industria, en el país y en la provincia. Entonces, por eso en muchos aspectos, Manaví está agradecida y hoy día le dice que si se llega a considerar el nombre de él, nosotros apoyaríamos.